Un millonario robo quedó al descubierto en las últimas horas en un predio denominado Santa Ana en el sector El Bajo, de propiedad de JVC. Según trascendió, desconocidos ingresaron a un taller sustrayendo gran cantidad de herramientas y otras especies como un motor compresor de aire. No contentos con este botín, se llevaron además dos motocicletas de competición, una de ellas marca KTM modelo SX 350 y una Yamaha YZ 125. El afectado, junto con denunciar el robo a carabineros, avaló las pérdidas en cerca de 16 millones de pesos. Para quien tenga cualquier información útil para facilitar la recuperación de las motocicletas, se dispuso el siguiente teléfono móvil 9973 9978 con la correspondiente recompensa. Sustraen dinero y joyas desde residencia en Los Jazmines, aprovechando que el dueño de caza de iniciales RVF desconocidos forzaron una ventana de su domicilio ubicado en el sector Los Jazmines, llevándose dinero, joyas y herramientas sin ser detectados a tiempo. Él avalúa a cien de a un millón de pesos y todos los antecedentes quedaron en manos de carabineros y la fiscalía local.